No sé qué decidiste pero yo firme estoy Y a tu amor no voy a renunciar No sé cómo lo tomes pero doy mi palabra de honor Que te quiero así y eso basta ¿Qué esperas? No te pongo con visión, yo te amo Y quien te habla así es mi corazón enamorado Lo siento yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque sea escondida pero no me digas que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondida pero que en ti viva Yo sé bien perdería la razón sin ti mi vida ¿Qué esperas? No te pongo con visión, yo te amo Y quien te habla así es mi corazón enamorado Lo siento yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque sea escondida pero no me digas que me quitas tu amor Porque me quitas tu amor Porque me quitas tu amor Aunque sea escondida pero que en ti viva Yo sé bien perdería la razón sin ti mi vida Yo sé bien perdería la razón sin ti mi vida Aunque sea escondida pero no me digas que me quitas tu amor Porque me quitas la vida aunque sea escondida Yo sé bien perdería la razón sin ti mi vida Le ha dado todo, eres sensacional Y tú, con tu ternura Me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Sabes, quiero pedirte que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses Esto que siento por ti hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal Antes de conocerte Todo era triste No sé cómo pude estar sin ti Y yo, no imaginaba esto que en mí floreció Y ahora me hace tan feliz Sabes, quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal La pareja ideal Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Sonido de la mano no hay nada en el mundo igual De repente, absolutamente, cubierta de llanto, totalmente a la deriva, sin nada de nada, fuera de tu vida. Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión, nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós. No seas cruel amor, no llenas a mi vida, pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía, sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos, pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo, queriéndote. A pesar de tu labio, porque aunque un rayo me parta tú, seguirás siendo mío. No seas cruel amor, no llenas a mi vida, pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía, sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola con mi soledad, sola con mis sentimientos, pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía. Sola con mi soledad, sola con mi soledad, sola con mi soledad, sola con mi soledad, sola sin tu compañía. De lo que hice o dejé de hacer jamás me arrepentí, nunca me detengo a contar lo que gané o perdí. Hay subidas y bajadas en el amor, lo sé muy bien, vente con Dios, y si contigo me equivoqué, amor, ¿y qué? Que viene otra atrás de mí, también lo sé, mas no estoy arrepentida, porque te viví de norte a sur, y fui feliz. Arrepentida que ni se diga, una caída no es un final, todo es un juego en esta vida, donde no siempre se puede ganar. Te digaste más de la cuenta, con muy poca cosa se conforma ella. Arrepentida que ni se diga, estoy entera y te digo adiós, no hay recelo, no hay rencores, todo fue un sueño lindo y saco. De este a oeste hasta hoy, tuve tus besos, de arriba abajo, mi señor. Arrepentida que ni se diga, no hay recelo, no hay recelo, no hay recelo. Una caída no hay recelo, no hay recelo, no hay recelo, no hay recelo, no hay recelo. Arrepentida que ni se diga, estoy entera y te digo adiós, no hay recelo, no hay rencores, todo fue un sueño lindo. El día que, de la ocasión que conocí en la reunión, No hay recelo, no hay recelo, no hay recelo, no hay recelo, no hay recelo. Al chico aquel, que se robó, mi corazón, no hay recelo. No olvidaré, nunca jamás, aunque no sé, cuándo será. No hay recelo, no hay recelo, no hay recelo, no hay recelo. Que vuelva a estar, cerca de él, y otra vez juntos bailar. ¡Juntos bailar! ¡Juntos bailar! Siento que hoy, lo empiezo a amar. Fueron sus ojos, no sé O su forma de sonreír, tal vez Mi timidez no me ayudó y parvió Solo yo sé que el chico aquel me impresionó Que vuelva a estar cerca de él y otra vez juntos bailar Pero siento que hoy lo empiezo a amar Fueron sus ojos, no su voz, no sé O su forma de sonreír, tal vez Mi timidez no me ayudó y parvió Solo yo sé que el chico aquel me impresionó Fueron sus ojos, no sé O su forma de sonreír, tal vez Mi timidez no me ayudó y parvió Solo yo sé que el chico aquel me impresionó Siempre he sido honesta y en verdad no me arrepiento corazón Siempre volví limpia sin los besos ni perfumes de otro amor Siempre sigo abierta, transparente para ti como el cristal Y hoy como si nada tan tranquilo Me dices que te vas Que te vaya bien Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa no es mi problema Mi problema será lograrte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Siempre preocupada Siempre preocupada por tus triunfos y fracasos corazón Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor De ti tan pendiente De ti tan pendiente tal vez ese solamente fue mi amor Y hoy como si nada tan tranquilo Y hoy como si nada tan tranquilo Me dices adiós Solamente adiós Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa no es mi problema Mi problema será nombrarte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Mi problema será olvidarte Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa no es mi problema Mi problema será nombrarte Mi problema será resignarte Mi problema será resignarte Mi problema será resignarte Todavía no lo he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fui muy mala al alejarlo de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarlo, no, cuando lo quiero Sufro y me muero por verlo una vez más Y es que no puedo olvidarlo, no, mi pensamiento Me dice que es tarde ya para olvidar Fui muy mala Fui muy mala al alejarlo de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarlo, no, cuando lo quiero Sufro y me muero por verlo una vez más Y es que no puedo olvidarlo, no, mi pensamiento Me dice que es tarde ya para olvidar Y es que no puedo olvidarlo, no, cuando lo quiero Sufro y me muero por verlo una vez más Y es que no puedo olvidarlo, no, cuando lo quiero Más de una vez he intentado vivarte Arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión Tendría que arrancarme el corazón Más de una vez digo al diablo contigo Si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te apareces y todo Cambio en mi mente y me siento feliz Y como siempre Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu cama de oro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listos besos Porque te quiero Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu niña animada Aunque a veces te quieran matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Más de una vez he maldecido tu nombre Y luego digo Dios perdóname Cuando te siento estremecer en mis brazos Cuando estallo ante tu desnudez Y como siempre Sigo siendo tu esclava Reconozco que sin ti no vivo Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu dama de cielo La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listos besos Porque te quiero Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu niña animada Aunque a veces te quieran matar Reconozco que sin ti no vivo Disculpa que te cité aquí para decirte Que lo nuestro ha terminado Te quise mucho Pero ya todo pasó Pero yo te necesito Necesito que estés a mi lado como lo hacías antes Y tomarme de tu brazo como a ti te gustaba Sí, pero todo ha cambiado No me busques ni tomes las cosas a mal Simplemente ya no te quiero Adiós Fueron lágrimas de adiós Que mis ojos derramarán Al sentir mi corazón Que una herida le han causado El quererlo fue mi error Le entregue a mi beso blanco Como niña de adiós Como niña de mi amor Ya nunca amaré Sufriré por ti Sufriré por ti Enamorada de adiós Enamorada de adiós Sin tus besos Sin tu amor Sufriré por ti Sufriré por ti Enamorada de adiós Que una herida Que una herida Que una herida Que una herida Enamorada de adiós Enamorada de adiós Y atrás Y atrás siento que la tristeza Se acerca y me empieza a seguir Hoy sé Que mi vida no era tan mía También era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar Y que nunca podré No quiero esta vida No sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé Hoy sé que lo amo Pero se fue Lo dejé partir Y hoy no sé vivir Sin él No quiero esta vida No sé No sé qué hacer Sin él No la puedo entender Hoy sé que lo amo Pero se fue Lo dejé partir Y hoy no sé vivir Sin él Sin él Sin él Sin él Sin él Hoy sé Que mi vida no era tan mía También era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar Y que nunca podré No quiero esta vida No sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé Hoy sé que lo amo Pero se fue Hoy sé que lo amo Hoy sé que lo amo Lo dejé partir Lo dejé partir Y hoy no sé vivir Y hoy no sé vivir Sin él No quiero esta vida No sé qué hacer Sin él Sin él No la puedo entender Hoy sé que lo amo Pero se fue No sé qué voy a hacer Para sobrevivir Si tú ya no estás a mi lado Quisiera Quisiera regresar Mi vida al ayer Pero esta realidad Me lo ha negado Parece no importarte De mi llanto Es que jamás entraste De mi cuarto A ver cómo enloquezco Que no duermo Que no duermo Y amanezco Nombrándote Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz Diciéndome Amor, amor Amor, amor Cuando te amo Quisiera detener las horas Pero el reloj del tiempo Es implacable Tu lema siempre Adelante Quien quede atrás Que se lo aguante No sé qué inventar Para dejar de andar Llena de nada y de tristeza Con el alma a los pies Con este gusto ayer De la raíz A la cabeza Pero vivir sin ti Es imposible No haber nacido Era preferible Pero el haberte conocido Fue en mi vida Fue en mi vida Un castigo Mala suerte Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz Diciéndome Amor, amor Cuánto te amo Quisiera detener las horas Pero el reloj del tiempo Es implacable Su lema siempre Adelante Quien quede atrás Que se lo aguante Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz Sabes que sobra Que no puedo resistirme Y ocultar cuanto me gustas Es imposible No sé qué pasa conmigo Tú me tienes en la luna Y esto que siento contigo No lo sentí con ninguno Cuando me miras El corazón se me agita Y si me tocan tus manos Me paraliza Me has vuelto loca, chiquillo Todo el mundo puede serlo Y entregarme a tus caricias Es el único remedio Es el único remedio Que más me da Y si tú quieres Yo quiero Hazme tuya Cuando quieras Hazme tuya Cuando quieras Dame cambio Lo que puedas Dame a cambio Lo que puedas Hazme tuya Hazme tuya Como sea Hazme tuya Como sea Hazme tuya No me importan Las cadenas No me importan Las cadenas Cuando me miras El corazón se me agita Y si me tocan Y si me tocan tus manos Me paraliza Me has vuelto loca, chiquillo Todo el mundo puede serlo Y entregarme a tus caricias Es el único remedio Es el único remedio Que más me da Y si tú quieres Yo quiero Hazme tuya Cuando quieras Hazme tuya Cuando quieras Dame a cambio Lo que puedas Dame a cambio Lo que puedas Hazme tuya Como sea Hazme tuya Como sea No me importan No me importan Las cadenas No me importan Las cadenas Hazme tuya Cuando quieras Hazme tuya Cuando quieras Dame a cambio Lo que puedas Dame a cambio Lo que puedas Hazme tuya Mi amor Como se siente liberada Al cumplir sus penas Yo me siento hoy Como si fuese un contrato De tu amor barato Que olvidando estoy Pon las cartas en la mesa y al hacer las cuentas hoy verás quién soy No me pidas que me quede ni me toques nada, hoy de ti me voy Siempre intento hacer firmeza por unir las fuerzas de tu amor que te di Dieciocho primaveras reunidas en una con ganas de ti Tu amor fue un vaso de agua donde yo me ahogaba veo que tonta Porque ahora me doy cuenta que resulta fácil ya no ser de ti Pero no, no quiero un favor así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor así de fácil Porque así de fácil, sin valor, fue tu amor Siempre intento hacer firmeza por unir las fuerzas de tu amor que te di Dieciocho primaveras reunidas en una con ganas de ti Tu amor fue un vaso de agua donde yo me ahogaba veo que tonta Porque ahora me doy cuenta que resulta fácil ya no ser de ti Pero no, no quiero tu amor así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor así de fácil Porque así de fácil, sin valor, fue tu amor Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor así de fácil Pero no, no quiero tu amor así de fácil Porque así de fácil, sin valor, fue tu amor Pero no, no quiero tu amor así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Para ti, porque te mandaste Amor, afuera está lloviendo y son, son lágrimas de mi alma al saber que te vas a marchar. Y aunque no es para siempre, mi corazón te extrañará, porque está lleno de ti, apriétame un poquito más, tu cuerpo quiero sentir. Amor, afuera está lloviendo y son, son lágrimas de mi alma al saber que te vas a marchar. Siénteme con la cadencia de tu carne, ámame con la ternura de tu alma, fielte antes de partir. Amor, afuera está lloviendo y son. Son lágrimas de mi alma al saber que te vas a marchar. Y aunque no es para siempre, mi corazón te extrañará, porque está lleno de ti, apriétame un poquito más, tu cuerpo quiero sentir. Siénteme con la cadencia de tu carne, ámame con la ternura de tu alma, fielte antes de partir. Siénteme con la cadencia de ti, ámame con la cadencia de tu alma, fielte antes de partir. Antes de partir, antes de partir, antes de partir. Antes de partir. Quiero ¿Para qué quieres que vuelva, ahora que no siento amor? Comprendiste que te amaba y tú en cambio herías a mi corazón No hacen falta las promesas, pues no pienso regresar Fui en tus manos libre, abierto y nunca supiste amarme de verdad Ahora no, 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 no quiero nada Y sobran las palabras, ya no quiero nada ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te di No hacen falta las promesas No hacen falta las promesas, pues no pienso regresar Fui en tus manos libre, abierto y nunca supiste amarme de verdad Ahora no, 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 no quiero nada Y sobran las palabras, ya no quiero nada ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada No, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te di Ahora no, 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 no quiero nada Y sobre las palabras ya no quiero nada, ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para oír de nuevo lo que antes de mí Ahora no, 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 no quiero nada Y sobre las palabras ya no quiero nada, ni saber de ti Hay muchas razones para no entregarme, he enterado esta noche No pienses en dudas, miedos o vergüenza, ni en falta de amor Es que tú has llegado más que hasta mi cuerpo Has traspasado el cerco de ternura y fuego de mi corazón Una vez por eso, dos, porque te amo Tres, porque no quiero Ahogarnos de un golpe en todo este torrente Que puede brotar Cuatro, porque siento tu abrazo en el alma Pero lo más importante amor Porque tengo ganas Porque tengo ganas de pasar contigo Más de una noche Porque tengo ganas de beber de a poco El amor en ti Quiero disfrutarte Palmo a palmo todo Sin que quede nada en tu cuerpo y alma que no sea de mí Porque tengo ganas de ser en tu vida Más que una aventura Porque más que amante y cuerpo excitante Soy una mujer Que ama, vibra y siente De un modo diferente Que lucha hasta la muerte por su amor Una vez por eso Dos, porque te amo Tres, porque no quiero Ahogarnos de un golpe en todo este torrente Que puede brotar Cuatro, porque siento tu abrazo en el alma Pero lo más importante amor Porque tengo ganas Porque tengo ganas de pasar contigo Más de una noche Porque tengo ganas de beber de a poco El amor en ti Quiero disfrutarte Palmo a palmo todo Sin que quede nada en tu cuerpo y alma que no sea de mí Porque tengo ganas de ser en tu vida Más que una aventura Porque más que amante y cuerpo excitante Soy una mujer Que ama, vibra y siente De un modo diferente Que lucha hasta la muerte por su amor Por favor ya no te vayas Por favor ya no te vayas Yo te lo pido Ya no me dejé tan sola Mejor llévame contigo Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz te quiebran, por favor ya no te vayas. Música Pues sin ti nada es posible y hasta la vida es temible Necesito de tus manos, de los besos que nos damos Por favor ya no te vayas, porque al marcharte tú También se va mi luz y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz te quiebran, al decirte no te fallas Porque al marcharte tú, también se va mi luz Y mi corazón se tiembla y al hablar mi voz te quiebran Por favor ya no te vayas 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 Y si quieres un poco más Tendrán que seguir a cambio si no quieres perder A cambio de que De despertar en ti De recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor te encanta Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor te encanta A cambio de que De despertar en ti De recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir Que sigo siendo amada Sé que no, que no podré borrar el nombre de mi mente Aunque yo lo entiende, sé que soy Las horas de más me pasa que empaque el que tanto te divierte Pero hoy te lo voy a decir Y me amé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio si no quieres tener A cambio de qué De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir Que nuestro amor te instala A cambio de qué De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y tú, tan distante de mí Como te extraño Y conozco amor que te ofendí Me da pena recordar mi error pues que hice tanto mal Y me doy cuenta que en verdad yo te amo Y me doy cuenta que en verdad yo te amo Ahora te llamo Completamente tuya Completamente tuya Enamorada de ti Completamente tuya Que huye solo de ti Me da pena recordar mi error pues que hice tanto mal Y me doy cuenta que en verdad yo te amo Y me doy cuenta que en verdad yo te amo Ahora te llamo Me perdones porque tú me estás en mi cama Completamente tuya Yo sigo siendo de ti Completamente tuya Completamente tuya Haz lo que quieras de mí Completamente tuya Enamorada de ti Completamente tuya Completamente tuya Yo sigo siendo de ti Completamente tuyo Haz lo que quieras de mí Completamente tuyo Si alguna vez Sencillamente tú quieres volver Sabes muy bien Que yo te esperaré Aquí estaré Porque yo quiero ser tuya Todo mi ser Y mi cariño te daré Si alguna vez En otro tiempo me equivoqué Estoy consciente de que perdé Tu amor incomparable Si alguna vez Tu orgullo en mí fue sin saber Tu confiamento hoy quiero ser Dime tan solo que quieres volver Que quieres volver Yo trataré Que aquí no te falte nada Y darte amor Para que ya no te vayas Para que ya no te vayas Tu orgullo en mí fue sin saber Tu orgullo en mí Tu complemento hoy quiero ser Dime tan solo que quieres volver 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 Gracias por ver el video